Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en San Pedro, Perulapán. Tras de mí, los jóvenes que integran el proyecto musical municipal. Son al menos 50 jóvenes, entre niños y niñas, que están dentro de este proyecto. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tienen? Pues, prácticamente oficialmente, ellos nacieron en febrero de este año, días antes de que se impusieran las cuarentenas obligatorias. Es decir, que estos jóvenes han desarrollado su talento en medio de la pandemia por el COVID-19. Así que, esto es un punto extra, digamos, para la formación de estos jóvenes. ¿Cómo lo han hecho? Pues, como todos, en línea. Nosotros hemos conversado con sus maestros, con los integrantes de este grupo, y también con el alcalde municipal para que nos explicaran cómo ha surgido un proyecto bastante interesante, que, por cierto, ya está empezando a dar algunas presentaciones presenciales. Pero, la historia completa se la presentaremos en la siguiente emisión de Noticiero Hechos, a partir de las 8 de la noche. La invitación está hecha. Regreso a la señal al set principal. Buenas tardes.